...que tengas alguien preso es un tabú... ...tienes apoyo pero de muy poca gente... ...unque tienes a tu hijo pero te ves sola... ...y tienes que tirar de todo... ...porque tienes que hacer fuerza, porque tienes un hijo... ...porque tienes que vivir... ...cada vez que alguien entra en la cárcel... ...también hay otros que sufren su condena... ...su familia... ...en Granada, miles de personas sienten cada día... ...el rechazo de la sociedad... ...sin tener ninguna culpa... ...y los más perjudicados son siempre los más débiles... ...los niños... ...por eso el Granada Club de Fútbol... ...ha creado... ...Hijos del Fútbol... ...un proyecto solidario... ...que quiere acabar con esas barreras sociales... ...y devolver la ilusión a todos esos niños... ...hijos de presos granadinos... ...a través del fútbol... ...pero para conseguirlo... ...necesitamos al mejor patrocinador... ...tú... ...entra en hijosdelfútbol.com... ...y puja cada semana... ...por ser el patrocinador de nuestra camiseta... ...si tu puja es la más alta... ...tu nombre aparecerá en la equipación... ...del Granada Club de Fútbol... ...del próximo partido... ...y tú podrás verlo en directo... ...desde un asiento reservado... ...en el palco presidencial... ...al final de la temporada... ...todo el dinero recaudado... ...así como las camisetas... ...con los nombres de los patrocinadores... ...serán donados íntegramente... ...al proyecto... ...Hijos del Fútbol... ...nosotros llevaremos un hombre en el pecho... ...ellos... ...lo llevarán en el corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ... 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